¿Qué es la manera de dar vida a mis hijos? Que gana su sustento y que se siente bien con su vida, por lo cual eso para mí también es un tremendo orgullo. Esa es mi manera de dar vida tanto adelante y detrás de cámara, adelante de cámara tratando de darle a la gente la mayor alegría posible y la mayor posibilidad de que la pase bien. En definitiva uno tiene una profesión extraordinaria que tiene la posibilidad de hacerle pasar un buen rato a la gente, hacerla pensar, hacerla reír, hacerla llorar o transitar todas las emociones que tenga que transitar. Pero me parece que la mejor forma de dar vida es estar atento a uno y atento a los demás, sobre todo a las necesidades también de los demás. Y también a través del comedor escolar al cual la ayudo, siento que doy una posibilidad de vida muy importante a muchos chicos que no necesitan. Gracias. 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 Gracias.